Bienvenidos amigos de estadística política y usuarios de YouTube, mi nombre es Jesús Domínguez, por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y de igual manera me hagas llegar información. También te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Hay ocasiones en que YouTube no te envía notificaciones de que acababa de subir un video, pero recuerda que en este canal se suben videos nuevos todos los días. También te voy a pedir que me apoyes dándole like a este video me gusta para que a más gente le pueda llegar esta información. Señores, ¿qué tenemos para el día de hoy? Miren, recientemente Donald Trump acaba de hablar el día de hoy 3 de octubre con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México y dice que trabajarán muy bien juntos. También te hablo acerca de que Trump es acusado en Estados Unidos por nada más y nada menos por el New York Times, periódico reconocido y dice que Donald Trump ha incrementado su fortuna mediante fraudes fiscales. También de igual manera te muestro en la mira estas personas para investigar ex gobernadores en el Senado. Ahorita te voy a hablar también acerca de esa información. Señores, vamos a comenzar. Aquí, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habló el día de hoy en la mañana con el presidente de Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Prácticamente le está diciendo que acaba de hablar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esto lo tuitea hoy 3 de octubre a las 9.35 de la mañana y dice que fue una fantástica llamada, que van a trabajar muy bien juntos. También lo dice aquí el Universal. No no solo esta página de regeneración. También el Universal dice en su titular Trump dice que charló con AMLO por teléfono. Gran llamada. Vamos a trabajar bien juntos. Aquí nos dice la Casa Blanca indicó que no dará más información por el momento acerca de esta llamada que tuvieron entre ellos. Estoy muy seguro que dentro de muy poco Andrés Manuel López Obrador va a salir, lo va a mencionar y va a decir de qué hablaron. Yo me imagino que está más allegado hacia temas, pues ya saben, de lo del muro, también de lo del tratado, del nuevo tratado que se acaba de hacer, el acuerdo entre Estados Unidos, México, Canadá. También muy importante que haya tocado ese tema de los aranceles que le están poniendo a los aceros en México, porque Estados Unidos está prácticamente exportando libremente acero, pero México no, le está costando mucho por la tarifa arancelaria que le está poniendo Estados Unidos a México. Dice aquí, aunque el todavía presidente de México, Enrique Peña Nieto, se puede anotar la victoria de haber culminado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora es llamado el UNSCA, algo así. Antes de abandonar Los Pinos, López Obrador mantuvo un perfil activo, pero siempre manteniendo conversaciones tanto con Donald Trump como con el primer ministro canadiense Justin Trudeau o Trudeau, no sé cómo se diga, pero sí, lo vimos, hasta este mismo ministro de Canadá se acercó a López Obrador para pedirle ayuda a que lo dejaran entrar a Canadá a este tratado. Trump se refirió al próximo presidente mexicano como un hombre fantástico, señores. Ya van varias veces, varias veces, no sé si lo esté halagando mera estrategia de Donald Trump, pero lo que sí sabemos es que por lo menos Donald Trump le muestra respeto al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, cosa que con Peña no es así. De hecho, salió un video la otra vez, les mostré, el día de ayer, perdón, les mencionaba donde estaba diciendo Trump acerca de que Peña Nieto es una buena persona, aunque él piensa que no le cae bien a él. Hasta él mismo lo dice, Trump dice que Peña Nieto no le cae bien a él mismo. Pero bueno, vamos a ver, también Donald Trump está saliendo ahorita los titulares prácticamente, Aristegui Noticias, también en Regeneración. Trump ha incrementado su fortuna mediante fraudes fiscales. Entonces, ¿Quién hace la investigación? El New York Times. Señores, uno de los periódicos más reconocidos o más renombrados en Estados Unidos. Dice, el New York Times revela que Trump recibió al menos 413 millones de dólares. Miren, aquí está Donald Trump en su limusina o en su gran marquís, no lo sé, miren, ahí sí, jovencito, todo un jefazo, con la pierna cruzada y con el teléfono. Para esos tiempos, imagínense, tener teléfonos dentro del vehículo. Te puedes ver casi, casi la época, porque miren hasta el carro de atrás, se ve como de los 80, por ahí más o menos. Bueno, el presidente Trump acrecentó su fortuna heredada de su familia durante la década de 1990 mediante turbios esquemas fiscales. Sus hallazgos dicen que contradicen las versiones que el mismo Donald Trump ha dicho sobre cómo creó su riqueza. Había dicho que sus padres nunca le ayudaron ninguna ayuda financiera para que él pueda tener el imperio que ya ha creado. Pero bueno, tras estas investigaciones se revela que Trump recibió al menos al equivalente a 413 millones de dólares en la actualidad del negocio de su padre. Él y sus hermanos establecieron una corporación fraudulenta para ocultar millones de dólares. La investigación concluyó, además, que Trump ayudó a su padre a tomar deducciones fiscales indebidas por millones de dólares, además de que participó en crear una estrategia para subestimar el valor de las propiedades de la familia en declaraciones de impuestos. Prácticamente ellos crearon empresas fantasmas para que ellos pudieran recibir donaciones y de una manera legal pudiera entrar este dinero hacia las bolsas de Donald Trump. También aquí tengo, miren, por aquí nos dice, Trump llegó a partir de los 3 años, Donald Trump recibió el equivalente a 200 mil dólares anuales por parte de sus padres, Freddie y Mary Trump, por lo que para los 8 años Trump ya era millonario. A los 17 años Trump compró un edificio con 52 departamentos, por los que primero recibió un millón de dólares anuales y más tarde 5 millones. Trump y sus hermanos recibieron parte del dinero de su padre porque estaban ayudándolo a evadir impuestos. Crearon un grupo de empresas falsas para ocultar las donaciones que les hacían y ayudó a obtener deducciones fiscales millonarias y legales. Además organizó una estrategia para depreciar propiedades inmobiliarias de forma que lograran un considerable ahorro en impuestos. Trump y sus hermanos, señores vean esto, Trump y sus hermanos habrían recibido más de mil millones de dólares que con impuestos a donaciones y herencias del 55% ellos hubiesen pagado en impuestos 550 millones de dólares por ese dinero. Pero solo pagaron el 5%, o sea, el equivalente a 52.2 millones de dólares. Salió el mandatario estadounidense a través de su abogado diciendo que enviando un comunicado al Times en el que dijo que las acusaciones son falsas 100%. Pero dependencias federales indicaron que harán una investigación de los hallazgos periodísticos. De hecho son más de 100 mil documentos con los que se hace o conforma esta investigación. Durante su campaña presidencial 2016, ¿saben qué hizo Trump? Alardió de su viveza, o sea, de su inteligencia al confesar que evadió impuestos. Y dijo, no hay nadie que haya sido más brillante a la hora de maniobrar alrededor del código de impuestos. Se trata de una aplicación perfectamente legal del código de impuestos y habría sido tonto de no aprovecharlo. Señores, casi casi podemos ver que Trump es el sinónimo de Enrique Peña Nieto. Nadie lo quiere en Estados Unidos. De hecho, ¿cómo es que votan por él? Hasta dicen que los mismos mexicanos votaron por Trump para que como estaba muy fuerte su campaña de que no quería gente ilegal, y ya hay muchos mexicanos en Estados Unidos, pues ante esta promesa de campaña de Trump que ya no iba a permitir la entrada a más ilegales, pues dicen que hasta los mismos mexicanos que viven ahí, que están regularizados, votaron para que no fueran más gente, más mexicanos para que no les quiten la chamba, para que no se divida más el pastel. Señores, sin duda alguna, Trump, ¿cómo es que ha basado todos sus negocios, su imperio que tiene millonario? Pues señores, no es del nada legal, todo al parecer, eso es lo que dice el New York Times, no lo dice Jesús Domínguez, lo dice el New York Times, señores. Lo bueno que dependencias gubernamentales van a hacer caso y van a aplicar investigaciones. Ahí sí en Estados Unidos hay que reconocer que cuando se aplica la ley, se aplica la ley. Eso es lo único que les puedo reconocer a los gringos. Aquí te detiene un policía y le das, hasta él mismo te ofrece que le des una mordida. Allá en Estados Unidos, no dudo que no existan esos casos, lo deben de haber, pero ahí sí, señores, te someten prácticamente a la fuerza los policías. Bueno, Donald Trump, sin embargo, tanto como reconoce que López Obrador es una persona fantástica, yo creo que a lo mejor está haciendo todo esto para que se redima ante López Obrador y vea que como le van a estar ahorita escarbando, le van a estar poniendo el dedo en la herida a Donald Trump investigando sus negocios, sus empresas, para ver si de alguna manera yo creo que puede tener por lo menos la aceptación de López Obrador. Así como hay problemas aquí en México, luego hay, por ejemplo, problemas internos del mismo país, que las guerras, que el narcotráfico, que los secuestros, los robos, eso ahuyenta la inversión extranjera. Debería de ser lo mismo, imagínense ante estos casos que teniendo un presidente corrupto que ha prácticamente basado su riqueza en fraudes fiscales, imagínense el ejemplo que está dando a su país. Bueno, solo falta que salgan investigaciones, muy seguramente, muy seguramente no va a ser procesado Donald Trump, pues porque es el presidente, tiene prácticamente el poder ahí, pero esperemos que sí, que se haga justicia y que sea un ejemplo para que también nosotros aquí se pueda aplicar la justicia correctamente. Si no, no hace falta, ya se los digo siempre, no hace falta ver el caso de Javier Duarte. Por otro lado tenemos, señores, en la mira, una comisión para investigar a exgobernadores en el Senado. El Senado de la República analiza la posibilidad de crear una comisión especial para investigar casos de corrupción que han involucrado a exgobernadores del 2006 hasta el 2018. Esto ya se los había mencionado en un video anterior. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, reconoció que conformar esta comisión de investigación es una posibilidad para poder darle, pues que se le aplique la justicia a estas personas. Por otro lado también, dice aquí, acompañaremos la propuesta de la senadora Soledad Luévano, porque si es un escándalo y porque creo que la rendición de cuentas debe de ser ya una posición indeclinable de todos, de cualquier gobierno, de cualquier signo político. Es el momento de exigir rendición de cuentas, advirtió el morenista. Señores, sin duda alguna, la rendición de cuentas se debe de realizar. ¿Cómo es posible que en tu trabajo sí tengas que rendir cuentas? Por ejemplo, si tienes un trabajo que trabajas bajo metas, por objetivos, que prácticamente en todos los trabajos te piden que si quieres que se venda tal producto, que posiciones tal, no sé, servicio en un mercado, no lo sé, ahí sí te exigen los patrones, los jefes, te están pidiendo que estés llegando a tus metas, a tus resultados. ¿Y cómo es posible que a ellos, que son el gobierno, que administran nuestro dinero, no se les pueda llamar a que ellos rindan cuentas a nosotros? Señores, nosotros somos prácticamente los jefes, que no parezcamos, que no estamos vestidos como ellos ante sus ojos. Somos sus jefes, somos sus patrones, nosotros pagamos sus sueldos, nosotros pagamos sus lujos, sus viajes, sus viáticos, sus choferes, que ya se va a eliminar todo eso, su teléfono celular, su renta, todo eso, señores, todo eso nosotros se los pagamos, todas sus comodidades, ya basta, ya basta porque vean cómo está el pueblo. Lo ha dicho López Obrador infinidad de veces, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y sí, señores, sí, que se llame, que se exija, que se haga una comisión especial para llamar a todos estos gobernadores o estos funcionarios públicos a que rindan cuentas, ya es hora. Ya el primero de diciembre viene la cuarta transformación con todo un nuevo esquema de gobierno, una nueva mentalidad. Esperemos que no nos decepcionen, señores. Yo estoy seguro que no. Se depositó la confianza en la democracia una vez más y estoy seguro que así va a ser. Señores, me acaba de llegar una información, esto lo voy a hablar en el siguiente video, y dice que Donald Trump no va a asistir a la toma de protesta de López Obrador el primero de diciembre. No sé si esto tenga que ver con esta noticia de que está siendo investigado y yo creo que Trump tiene que poner ahí, disfrazar todo muy bien, tiene que maquilar muy bien, ya que lo van a investigar dependencias gubernamentales de Estados Unidos. A lo mejor va a estar muy ocupado, a lo mejor pensando bien que va a estar haciendo lo que debe hacer como un presidente, sirviendo a su pueblo. Pero señores, no va a asistir Donald Trump. Más adelante les voy a hablar de ellos. Nos estaremos viendo ahora sí en un próximo video. Les voy a dejar aquí un botón para que te suscribas a mi canal, aquí un botón para que te suscribas a mi canal alterno. Te voy a dejar aquí mis dos últimos videos que he subido con anterioridad. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Nos estaremos viendo en uno próximo y recuerda que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. No seas fraudulento como Donald Trump. Chao.